Mira, concha de tu madre, te voy a decir por qué Beidou es la puta diosa de todo Engine Impact. ¿Kensen, pero y el video de que te la perdió? No me lo recuerdes, por favor, no me lo recuerdes. Esta hija de Remil puta pega testarazos como su puta madre que la parió. Sí, hijo de Remil puta, te voy a explicar en español para que entiendas a ver qué te parece, Beidou. Mira, tiene de base 1.904 de vida, sí, y al máximo tiene 13k de vida. ¿Qué significa esta mamada? Digo que aunque la build de full crítico como tal aguantará toda la leche que le tires, porque tú eres un manco de mierda y que no puede apuntar bien y tirar bien los botoncitos. Ahora bien, tú verás, pero chequense, el ataque es medio malo porque Beidou TPS, ZZZ, mira. A ver, mira Tarupido, a ver, mira Tarupido, te lo explico, te lo explico. Tiene 19 de ataque base como tal y llega a 225, lo cual es una espada, igual, pero da igual. Pero lo que importa como tal es su robusta defensa y buena aplicación electro que tiene esta cochinada. Y hablemos de su elemental que, Dios mío, qué hermosura, por Dios. Mira, yo amo las cosas con parry. Yo era el enfermito de que en LOL jugaba, era OTP Fiora y jugaba full Fiora. Ahora imagínate lo que me divierto con el parry de Beidou. Una habilidad la cual te permite esquivar todo el daño del mundo mientras la activas. Pero, Goku, esta vaina es seria, porque si fallas te va a mandar pa' tu puta casa la Beidou. Te va a mandar a los backrooms a la pobre Beidou. Capaz de ser un putazo tan fuerte. Pero, si lo activas en el momento justo, justo cuando recibes el vergazo, no solo te quedarás un golpe muy fuerte, sino que cuadruplicarás el putazo que das. ¡Hijo, estás viendo esto! Mira, este es mi equipo. Sí, yo sé lo que dirá, Kenzen, pero uge, 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 es que eso es una mierda. Pero, todo gira alrededor de esta vieja sabrosa y su rica ultimate. Mira, te explico. La herra de Beidou te da un escudo, el cual aplica electro, con los básicos. Y sí, se puede usar con todo mi equipo como tal, tiene silergia. Ahora pasa que llevo a este desgraciado de almacén con 700 de maestría. Y, como recordarán, sus básicos aplican dendro. Así que, su puta madre, llaman a Dios. Haciendo que si activo la herra de Beidou y me pongo a pegar como desgraciado mental, básicamente voy a dar unos buenos vergazos que ni tu tío cuando te llegaba con ganas. Y si le agregas hidro a todo esto, el daño se duplica. Lo cual hace una puta locura. Mira, Heizou y Diluc también son ambos los que hacen reacciones con Beidou. Pero no es lo principal. Si no, hay que todo gira al torno de Beidou. Pero lo que te quiero decir con este video es de que no todos los equipos en Genshin Impact tienen que ser los cuatro metas, entre comillas. Ustedes ya saben, National, Val National, que son todas sus variantes, Morgana, Verma Frost, la misma porquería de siempre. Hay veces que solo agarra a tu personaje favorito y haz que todo gire alrededor de él. Y verás como poco a poco te armarás un tremendo equipo. Y no sabes que te digan, pero bro, es que Yedan es mejor. Cállate, wey, no tengo Yedan. Pero es que mira. No, no, wey. Mira qué rico muslos. Mira qué rico daño. Mira qué hermosos críticos. 40, casi puta madre. Mora, deja el video. Si ven a un... Por favor, hagan un favor y denle amorcito paternal con un palo. Si te gustó el video, regalame un like, suscríbete para más. Y recuerda que subo variedad en mi canal. Tengo todos los días un nuevo video. Y también tengo muchos videos de miedo, anime, manga y mucho más. Sin más que decir, yo soy ni más ni menos que Kensen. Cómo amo a Bidou. La puta madre. La puta madre. ¡Suscríbete al canal!